¿Qué tal sticker aficionados? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? En este video vamos a estar haciendo una instalación, pero aquí va a haber un gran reto ya que el vinil se nos va a terminar y vamos a tener que armar este logotipo en diferentes secciones. Así es que asegúrate de ver el video de principio a final, danos like, suscríbete al canal y consigue tus materiales en el enlace en la descripción del video, ¿ok? Ok, los materiales que vamos a utilizar el día de hoy, necesitarás una computadora o puedes utilizar una laptop. Tenemos la Asus, también vas a utilizar un editador para vectorizar tus imágenes. Nosotros utilizamos el CorelDRAW X6 y nuestra cortadora de vinilo es la Graftec CE6060, es de 24 pulgadas. Y el tipo de vinil que vamos a utilizar es el Oracle 651, este dura aproximadamente de 5 a 6 años, es para uso exterior. Lo que utilizamos es el Gloss, el brillosito, y este se puede utilizar para lámina, para plástico y también para vidrio. El tipo de transfer que vamos a utilizar es el R-Tape Clear Choice AT75. Este es muy bueno, lo recomendamos. Y vas a ocupar pequeñas herramientas tales como Squiggy, cinta métrica y lo que es el Witter. Ok, antes de cortar el vinil, asegúrate de alinear el vinil. Y de esta forma lo vamos a hacer, primero saca algo del vinil hacia enfrente y usa estas líneas aquí que mira, son de alineaciones. Tiene que estar al mismo grosor, más o menos aquí y de acá abajo. Una vez que crees que ya está listo, lo laqueas y lo mandas hacia enfrente. Y pon atención aquí, cómo se va a mover. Si se mueve mucho, es que tienes que volver a alinear el vinil. Pero ahí va perfecto. Está listo para que lo cortemos. Ok, ya tenemos listo nuestro logo y vamos a quitar el extra material. Como pueden ver, pusimos unos cuadros o más bien rectángulos. Como en inglés le llaman winning boxes. Lo que hace esto es que divides parte de tu logo para que no tengas que hacerlo todo entero. Y también siempre es recomendable tener unas tijeras para ir cortando parte del vinilo y evitar que tu logotipo se te pegue. A veces la gente nos pregunta de qué tamaño deben de hacer las letras. Y aquí hay algo que debemos de aclarar. Es que depende del tamaño de la superficie. Porque no todos los vehículos tienen la misma superficie, las mismas medidas. Entonces, esta troca sí tiene bastante espacio. Pero hay otras trocas que es muy reducida la superficie. Entonces, ahí va a cambiar el tamaño de las letras. Más bien, asegúrate de tomar bien tus medidas y meterlas cuando estás trabajando en el diseño en la computadora. Y ahí más o menos tú vas a ir calculando qué tamaño vas a hacer tus letras. Ok, amigos. Nos pasó algo que a todos nos puede suceder. Se nos acabó el vinilo sin que cuenta nos diéramos. Vamos a tener que hacerlo como rompecabezas todo. No nos queda de otra más que improvisar, pero se puede hacer. Un lado lo vamos a armar pieza por pieza. Y pues, ni modo. Vamos a poner a Nacho a trabajar hoy. Ok, ya vamos a aplicar la cinta R-Tape Clear Choice AT75. Y así es como lo vamos a hacer. Vamos a empezar a hacer de en medio. Recuerda que puedes obtener tus materiales en los enlaces de la descripción del video. Si quieres conseguir squeegees y también incluso las cortadoras de vinil, todas las herramientas estarán disponibles en los enlaces. Bueno, amigos, como siempre lo decimos, lo primero que hay que hacer es usar Rapid Tag o una solución, como les hemos dicho, sea alcohol con un poco de jabón y agua para limpiar la superficie. Y claro, un trapo. Siempre recomendamos que son un tipo toalla porque este no es tan duro en la superficie, no rayen la lámina. Ok, ya está exactamente donde queremos instalar lo que es el sticker. De la forma que lo vamos a hacer, ya que este tipo de letra es manuscrita, no podemos dividirlo acá. Entonces vamos a empezar poniendo una cinta en medio. Vamos a hacer esto, ponerla en medio. Vamos a asegurarlo. Y vamos a dejar nuestros imanes aquí para que nos den extra soporte. Y vamos a utilizar el cutting knife. Vamos a cortar la parte de abajo del papel. Para poder aplicar nuestro sticker. Ya si miras que el vinil empieza a agarrar tensión, esta parte de abajo ya se puede dividir. No es como la parte de arriba, ya que como pueden ver, podemos cortarlo aquí. Pero bueno, ahorita vamos a tratar de instalar todo junto, así a ver qué se da. Y el motivo que usamos este cutting knife es para que no rayemos nuestra superficie. Porque si lo hacemos con tijera, podemos dañarla. Ok, vamos a empezar a hacer así. En medio. Ok, esa parte ya quedó la de abajo. Ahora sí, sí, ya podemos remover nuestros imanes. Y vamos a reusar la cinta. Vamos a ponerla a un lado. Ya ahorita ya está seguro el sticker. Ya podemos remover bien la parte de arriba. Una vez que quitemos la cinta azul. Y estamos haciendo la aplicación en seco. El clima ahorita sí nos permitiría hacerla en mojado o usando el RapidTag. Pero no vamos a hacer eso ahorita. No son figuras sólidas, son puras letras delgadas. Entonces no hay necesidad de usar la aplicación en mojado. Y así de sencillo. Claro, ya habíamos limpiado bien la superficie también. Eso es lo importante. Ya está. Ok, ya vamos a retirar nuestro transfer. El Art Tape Clear Choice AT75. Como lo hemos mencionado en muchos videos. Este tipo de cinta es algo agresiva. Lo que es el adhesivo. Hay que hacerlo lentamente. Ya que no queremos remover ni el vinil. Ni tampoco queremos dañar la pintura. Aquí esta es la mayor que notamos. Hay que hacerlo de esta forma. Ok, vamos a empujar lo más que se pueda el aire. Primero a ver si ya salió hacia abajo mejor. Así evitamos perforar el vinil. Y ya quedó perfecto. Pero si hubiera sido necesario. Utilizaríamos esta herramienta para sacar el aire. Pero no fue necesario. Ok, aquí ya tomamos las medidas. Ya está bien centrado donde queremos que esté. Vamos a repetir los pasos. Excepto aquí sí vamos a poder dividir lo que es el sticker. Aquí podemos cortarlo en tres secciones para facilitar la instalación. Y es lo que ahorita vamos a hacer. Vamos a cortarlo en varias secciones. Aquí empezamos con esta. Recuerda, se puede hacer todo entero. Pero así te evitas de estar lidiando con... Si te quiere agarrar tensión el sticker. Ok, ya tenemos ahí el logo perfecto. Ahora vamos a hacer el mismo como lo hicimos hace rato. Vamos a ponerlo en medio. Y vamos a... Vamos a utilizar nuestra herramienta, el cutting knife. Si es que lo encuentro. Vamos a utilizar de nuevo esta herramienta. Ya saben, una de nuestras herramientas favoritas para facilitar esta instalación. Y por la razón que hacemos este tipo de instalación así en medio es porque nos gusta así para evitar mucho lo que es cuando llegas a estas partes curviadas. No se forma tanta la tensión que si lo empiezas desde arriba. Ya cuando llega hasta abajo ya se deformó el sticker. Y esto previene eso. Eso, al hacerlo en medio previene que se te deforme. Así de fácil. Ya podemos ahora retirar la cinta azul y empezar a hacer la parte de arriba. Ok, está listo. Y ahora más allá. Por esas curvas que lo que Saúl menciona que por eso recomendamos un tape en medio porque aquí se podría haber agarrado tensión si lo hubieran hecho desde hasta arriba hasta abajo. En realidad este es un diseño algo fácil en el sentido de que, o más bien no está agarrando mucho la curva, solamente la punta de la hoja. Pero cuando es un diseño grande que tienes que, digamos, en medio, lo que hace es que agarre mucha tensión esas curvas. Ok, ya estamos trabajando en la parte donde tuvimos que ir armando como rompecabezas. Lo que hicimos fue que tuvimos que separar todo. Estas, las hojitas, las separamos con esta también. Entonces primero aplicamos esta, después esta y ahorita vamos a aplicar esto y luego van a seguir lo de residential en commercial aquí y los números también los pusimos 3 y 3. Así es como va tomando forma. De vez en cuando te vas a encontrar estos retos, entonces siempre hay que buscar la solución. Entonces este fue lo que nosotros encontramos para solucionar este reto de que no teníamos suficiente material para hacerlo todo junto en uno. Usen el lado de referencia donde lo originalmente, como lo imprimieron, como en esta ocasión en la que el otro lado. Sí, aplicamos aquel lado para tener exactamente las medidas. Bueno amigos, hemos llegado al final del video y así es el resultado final. Gracias por su tiempo y recuerda suscribirte, darnos likes y ya sabes, déjanos saber cualquier duda que tengas. Así es que estamos en contacto, nos vemos para el próximo video. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego amigos. Hasta luego.